¡Ay cabrona! Nunca te compusiste, mano. Ni te compongrás, ¿eh? ¿Los dejó solos otra vez? Sí. Ya no haces nada. No bares, no trapeas, no cocinas. ¡No haces nada! ¡Tienes la casa hecho una mierda! ¡Destruzaste a mi familia! ¡A tus hijos! ¡Que te pasa, pendejo! Porque hoy te voy en adelante, me voy a volver bien cabrona. Cada vez que se emborrachas a la loca regacho y luego no hay quien la aguanta. La neta sí. ¿Qué quieres? ¿No chévere o qué? Sí, papi. Es que tú ya perdiste la dignidad, el orgullo, hasta tu autoestima, Leti. ¿Por qué no te mueres tú que nos estás haciendo tanto daño? ¿Por qué no te mueres tú? ¿Tú? ¿Quieres más alcohol? ¡Ahí está tu alcohol, cabrón! Nos corrieron, mami. ¿Por qué, mami? Porque Dios nos abandonó. ¡Mira, cabruchito! ¡Ya bajale de huevos, eh! ¡Ya bájale de huevos, cabrón! ¡Nada! ¡Nada está bien! ¡No, no, no, no! ¡No me toques! ¡No! ¡Eso es tu pedo! ¡Abrelo como quieras! ¿Te acuerdas cuando yo necesitaba un abrazo? Foco prendido, vieja sol. Yo no necesito que me ayuden a quitarme el vicio. Yo lo que necesito es dinero. ¡Nadie va a estar conmigo a la fuerza! ¡Así que lárgate! ¡Órale! ¡No me quieres dar a tu mamá! ¡Cobrarnos mujeres con mi vida! ¡Alcohólicas, pero con mi vida!